Por exactamente tres años y medio haciendo el negocio de Oriflade, soy una persona viuda hace 21 años y eso no me ha impedido a mí hacer el negocio, al contrario, yo no quería depender de mis hijos, mis hijos me decían que me casara con un rico, pero la verdad es que aquí Oriflade me ha dado todo, mi edad es de 68 años, poquito para cumplir los 70 y gracias a Dios me parece que se me nota un poquito lo que las que hemos hecho y sobre todo el sistema, el sistema porque te cambia la vida, te cambia la vida, no hay edad, para todos tenemos esta gran oportunidad. La urgencia era deshacerme de unas tarjetas que me había adjudicado, me había dado tantas cosas, yo me adjudiqué, tenía cuatro tarjetas de crédito y ya no sabía ni cómo pagar uno y otro, porque entre tantas estudiantes se me olvidó la fecha de una y la fecha de otra y ya traía ahí una apertura y Sara me dijo, mira, te conviene que empieces así y me hizo un esquema y te conviene de esta manera y bueno, pues se me dio la de ella, me voy a decir que ahorita tengo una perfecta de los papas que tenía, una que decido conservar y que voy a trabajar en que se siga disminuyendo la de ella y es un honor a Sara, a cumplir las poquitas veces que nos reunimos, son dos, tres ocasiones, una de las líderes en bases cáncer, para que todas desvelicen, hace la mujer un par de meses y pues le ha aprendido un tos, a mi lo que me motiva siempre es el desarrollo personal, de vuelta que lo necesito es una parte que conecta, no nada más cargando el dinero y a una parte bien, bien bonita, sino que también te ayuda a desarrollar un desarrollo personal personal. Sí, ahorita es un curso, reuniones de oportunidades con pura gente nueva y hay que empezar, empieza de uno en uno de dos personas de tres y no tiene que ser por justamente aquí, hemos hecho reuniones en Starbucks, hemos hecho reuniones en Chili, en Maya, donde sea. El chiste es que tengamos la disponibilidad de podernos mover y poder acercarnos a esas personas que nos interesan y formen parte de nuestro grupo, a realizar la reunión de oportunidad y finalizar con un inicio perfecto. Esto va a ser uno o tres pasos iniciales que tenemos que hacer cuando queramos conectar con una persona. Porque de nada va a servir en el que yo voy con Ana Karina y digo, bueno, ¿qué más tengo que hacer? O sea, no voy a dejar con esa información, tengo que cerrar a las personas y las tengo que enganchar para que decidan, sí, voy a iniciar, y no como consumidor, sino que voy a iniciar a construir una red que es lo que a nosotros nos interesa más. ¿Cómo vamos a buscar personas? Un estado de contactos superferidos, prospectación online y otro método de prospectación. Voy a hablar un poquito de los primeros tres para darle paso a Ana Karina. ¿Para adelante, Mayra? Por ejemplo, Ana Karina, ¿qué necesitaría? Lista de contactos. Yo les hice un formato y a Tere Montoya no me va a dejar mentir, yo creo que ese fue lo que le abrió los ojos. Decía, es que no sé a quién invitar, y es que no sé a quién decir. Yo hice una tablita que era un test de influencias a nivel personal, donde le digo, a ver, ¿cuántos amigos tienes en Pérez? Comenzaron por cuatrocientos. Le digo, ¿en tu cuadra cuánta gente vive? No, pues si hay como treinta casas, entonces viven alrededor de ciento veinte personas. Perfecto. Amigos de algún extra banco, compañeros de escuela, total, al finalizar ese listado, Tere se pudo dar cuenta que conocían casi setecientas personas, de forma casi directa, entre vecinos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, y contactos en redes sociales. Le digo, de esos cuatrocientos, setecientos, seiscientos, que a los que tú ya tienes acceso, necesitas también viques a ir. Y esa como Tere empezó a construir su red. Primero vamos a lo básico. No queramos empezar a prospectar en fin, o a querernos parar en un mercadito, entregando volantes, porque estamos descuidando nuestro primer círculo de influencia, que es la gente a la que tenemos alrededor. Prospectación online. Maya es la que utiliza mucho la prospectación, que utiliza páginas de Facebook, páginas con grupos de Facebook, envía anuncios en avisos de educación, donde con un pequeño mensaje ofrece una oportunidad de negocio, para personas en multinivel, cualquier edad, y tal, y le ha ido funcionando, porque a la que no le preguntan, 30 personas que suele estar interesada, pero Mayra se está extendiendo sin cansarse, ella mientras está haciendo su trabajo, tiene 20 o 30 anuncios en redes sociales que están buscando el gente para su trabajo. Cuando me voy a contactar por primera vez a alguien que no he visto mucho tiempo, a veces nos ha pasado, porque incluso tenemos una amiga que hace mucho novenos, y bueno, la primera vez tenemos este, este, le voy a tomar impresionante un botón, el speech, que pueden utilizar y les va a ayudar cada uno haciendo su cosecha, porque cada uno tiene un tono diferente de voz, un color de voz diferente, entonces se va a escuchar y me dice, presente, hola, soy, hola, soy Diana, y en este momento suele tener dos minutos, también ando un poco ocupado, nunca le vamos a hacer a la gente que nada más ellos están ocupados, porque de entrada ya le estamos dando una importancia a nuestro negocio. ¿Sabes? Sí, yo también ando un poquito ocupado, pero me voy a tomar unos minutos de mi tiempo para regalarlos a ti. Eso es profesional, porque si fuéramos a una empresa, a las empresas normalmente nos dicen lo mismo. Entonces dice, te conozco desde hace tiempo y sé que eres de las personas que cuando se proponen algo, lo logran. Ese espacio de alargo a la persona, ¿significa decirle algo con esto a la persona? O sea, no le vamos a decir a lo mejor lo mismo. Porque qué tal si yo tengo una amiga que le encanta cantar, y le digo, a ti te encanta cantar, te encanta cuidar las presentaciones que das tú en las modas, los shows, etcétera, siempre te ves como una figura increíble. ¿Qué crees que le voy a vender? Güemes, que te siga cuidando, maquillaje, culturas, para darle todo en todo el catálogo. Entonces, aquí esta parte es súper importante, porque es donde vamos a enaltecer a la persona. Esa parte me gusta mucho, porque le dices algo bonito a la gente, o sea, y ellos chicas, y ya te cuentas. Qué emoción. Ah, me emociona. Me invitaron a una vez que yo aquí pensé en ti. Pensé en ti, por estilo estilo. Ahí le digo otras, dos, tres cosas que son importantes que yo vea con estas en ellas. Y se acabó. Estuve el sueño como viaje a Panamá. Mis sueños eran esos. Y acá, y pues ya logré uno, que fue a Panamá. Vamos a trabajar para irnos a irnos a irnos a viaje a España, y trabajar todo para podermos ir a los primeros viajes mínimos internacionales. Entonces, sí se puede, todo trabajando, luchando día a día, se puede lograr. Hay personas que dicen que no, que incluso aquí están a ver, que la conocí en el viaje. Tengo la oportunidad de conocer muchas personas maravillosas en el momento. Los invitamos a nuestra pieza de Catalogos 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!